Con solo decir que su efecto es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más fuerte que la heroína, uno puede dimensionar las consecuencias del fentanilo. Conocida como la droga zombie, esta sustancia es un potente fármaco usado como analgésico y anestésico. Sin embargo, su consumo ilegal ha transformado a personas inadictas donde la búsqueda y el consumo del fentanilo se apoderan de su vida. La sobredosis causa efectos secundarios graves y síntomas que podrían causar la muerte. Existe una rigidez de la parte de la columna vertebral generando una deformación de esa columna y además por los rasgos físicos que ocurren al inyectarse este tipo de drogas en los brazos, ocurren efectos necróticos en la piel generando visualmente un aparente zombie. El aumento de la demanda trae como consecuencia un crecimiento de la oferta. Por lo mismo, han proliferado más bandas delictuales dedicadas a la comercialización del fentanilo. ¡Policía! ¡Policía! En la comuna de Renca, la PDI allanó una serie de domicilios donde se incautaron ampollas de fentanilo. Sin embargo, la sorpresa para la brigada antinarcóticos fue mayor. No solo tenían en su poder este poderoso fármaco, también se encontraron cientos de dosis de morfina, efedrina, hongos alucinógenos y cocaína. Era un clan familiar que era liderado, ¿cierto?, entre todas las familias de este clan, los cuales trabajaban en conjunto para lograr exitosamente esta venta de drogas. Estos llevan bastante tiempo siendo investigados estas personas porque anteriormente ya contaban con antecedentes por el mismo delito. Venta indiscriminada en el sector norte de la región metropolitana. Estos se llevaban a cabo esta venta en los mismos domicilios que fueron allanados, logrando la incautación en esos domicilios de la droga. Esta técnica, ¿cierto?, ellos la realizaban al momento, ¿cierto?, de ingresar al domicilio, hacían los intercambios, ¿cierto?, de la venta de droga. En Chile, tanto el fentanilo como la morfina son medicamentos con un uso bastante controlado. No tienen un uso fuera de lo que sea un lugar asistencial, como pueden ser hospitales o, en algunos casos, en algunas farmacias. Pero el control de estos dos medicamentos es muy estricto. Por lo mismo, luego de que el clan familiar fuera detenido, la indagatoria apunta a identificar de dónde obtuvieron 26 ampollas de fentanilo, 550 ampollas de morfina y 106 de fedrina. Además, casi 300 gramos de cocaína, más de 400 gramos de cannabis sativa y un gramo de hongos alucinógenos. En total, más de 8000 dosis de droga. En el caso de que se mezclen con algún estimulante del sistema nervioso central, generan diferencias significativas del estado de ánimo de la persona, la parte cardiovascular también se defectaba y también podría generar eventualmente un estado de coma y generar muerte. Una preocupación latente hay en las autoridades respecto a la gran cantidad de fentanilo que se ha incautado en el país. En agosto de este año, la policía de investigaciones detuvo a tres sujetos, quienes eran los encargados de custodiar y transportar fentanilo en un camión con carnes de exportación procedente de Paraguay, casi mil ampollas ocultas en bidones. En un compartimento oculto venía este fentanilo al interior de unos bidones, en un compartimento que se utiliza para almacenar las herramientas del camión. Este hallazgo hay que partir señalando que es el mayor hallazgo e incautación de este tipo de droga en el país. En aquel operativo se estableció que la ruta de este camión comenzó en Paraguay para luego cruzar por Argentina, en el Paso de Jama, de ahí hacia Antofagasta, para terminar en la región metropolitana donde esperaba un hombre de nacionalidad chilena, más de 3.000 kilómetros de camino, con este tipo de droga que hoy impacta en las calles de Norteamérica y que abre su mercado hacia nuestro país. En este caso es desviado hacia los mercados ilegales para efecto de la mezcla con otro tipo de droga y por lo tanto utilizada por personas adictas que viven en nuestra zona. Dos meses antes, en junio en la ciudad de Antofagasta, Carabineros decomisó más de mil ampollas de fentanilo. Si sumamos esos dos operativos, la cantidad de este fármaco incautado es cerca de cinco veces mayor a todo lo decomisado entre 2019 y 2023 por ambas policías, según datos de estas instituciones. Estos son medicamentos que usados correctamente son muy útiles en la práctica química. Sin embargo, usados de manera incorrecta nos pueden provocar diferentes efectos. Uno de ellos, y muy grave, es la depresión respiratoria. Pero también está la adicción, a través de tener dependencia y tolerancia a este tipo de productos. El alto efecto y su bajo precio al conseguirlo a través del mercado lícito en otros países ha hecho que narcotraficantes busquen nuevas fórmulas para internar este tipo de fármacos. Otra alternativa es que sean sustraídos desde laboratorios o centros asistenciales. Por lo mismo, los operativos continúan para evitar que la droga zombie siga comercializándose en las calles.